Sin calentar ni nada Buenisísima 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 Bueno, ya está. ¡Buena! 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 Haces un paseo hoy que negreo un culo ahí súper bueno que me metes hasta la cocina ¡Buena! 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 Y ya hay un poco de desayunos. Una más Plano, plano, planazo, planazo Seguimos, seguimos Dejó caer de plano Nada ¡Ahí va! ¡Otra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Joder, qué buena! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va!